Poca agua en promedio en el departamento, tenemos que hablar de unos 15 milímetros de lluvia en la madrugada de hoy, de la noche, aquí en la ciudad unos 10 milímetros, un poquito, un poquito. Fue más que nada la impresión de la escena, las tormentas, rayos, truenos, pero bueno, en sí lluvia, poquita cantidad, un poco de viento, afortunadamente la pasamos bien, tranquilo, tranquilo. Bueno, esperemos que sigan así, si bien se repiten los alertas y como decíamos ayer, van a ser reiterados los alertas, por ahora no tenemos que hablar de tormentas fuertes en nuestra zona. Ojalá y que siga así, que esté todo con esta tranquilidad que nos viene dando, pese a los alertas, nada grave para destacar. O sea que, bueno, más o menos fue el milimetraje igual, 16 milímetros los caídos en Marcos Juárez, no superan los 20 los caídos en Amstron, ahí estaba entonces él, esta probabilidad de la que nos hablaba Ariana, de que más o menos en todo el departamento iriondo han caído los mismos milímetros, ¿no? Sí, 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 un promedio, en los números reales, un promedio de 17 milímetros en las localidades de nuestro departamento. Bueno, ahora sí, ¿qué ha dejado en las destacadas en la unidad regional 10? Bueno, venimos tranquilos con las novedades de parte de prensa, en el día de ayer, una denuncia por un hecho de hurto, una obra en construcción, Brown a 1500 aquí de la ciudad, un albañil de 34 años denunció haber dejado el día sábado por la tarde cuando se retira de la obra unas herramientas, dos taladros, amoladora, cucharas, pulsionas y plomadas, en un depósito, un pequeño galpón sin medidas de seguridad, cuando retoma la obra ayer en horas de la mañana, lamentablemente constató que sus herramientas habían sido sustraídas. Por el momento, bueno, se desconoce quién puede ser el autor o los autores de este hecho, lo cierto es que se caratula como hurto, ya que, bueno, no hubo violencia en este depósito, ya que, bueno, carecía de medidas de seguridad. Y el otro episodio para destacar del parte de prensa, un accidente de tránsito, el día de ayer, cerca de las 11, Mitral 600. Un accidente de tránsito, como, bueno, ocurre habitualmente aquí en la zona urbana, un vehículo, en este caso una camioneta Foro EcoSport, conducida por una mujer de 54 años, y una motocicleta en la que se desplazaba una pareja, un hombre de 37 años y su acompañante, una mujer de 23. Pero la particularidad de este siniestro es que, si bien en principio los dos habían resultado con lesiones, lesiones de carácter, a la llegada del personal policial y del servicio médico, la femenina acompañante, ¿no?, del conductor de la moto, se había retirado llevándose la moto. Uno supone que, bueno, quizás alguna cuestión legal o administrativa, alguna faltante, alguna documentación del rodado, hizo que, bueno, esta mujer tuviera temor, ¿no?, ante el probable secuestro del rodado, ¿no?, por motivos del accidente, y se retiró del lugar llevándose la moto. Su pareja, según manifestó, desconocía el lugar a donde la podría haber llevado. Así que, bueno, en principio este accidente con lesionados leves, bueno, que se pudo constatar uno solo, este hombre de 37 años, que fue trasladado hacia el hospital local. Estas son las novedades más importantes, ¿no? Lo más destacado del día de ayer, y hasta ahora en la jornada de hoy no se han registrado novedades trascendentes.